Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy tenemos grandísimas noticias. Grandísimas noticias sobre la saga Resident Evil. Y ya sabéis que cualquier noticia que salga, cualquier rumor, cualquier pequeña información que salga, por muy pequeña que sea, es una excusa perfecta para hablar de la saga Resident Evil en este canal. Y es que hay sagas que me encantan. Cualquier juego de Warhammer, Resident Evil, Persona, Yakuza, Like a Dragon, etc. Todos estos juegos, pues a mí me encantan. Soy muy apasionado y hablo mucho de ellos. Y sé que a muchos de vosotros también os encantan y muchos habéis conocido sagas como Persona o Like a Dragon gracias a mi insistencia. Y algunos ahora también con Warhammer y me alegra muchísimo. Pues bien, Resident Evil. Hay dos juegos que llevamos mucho tiempo pidiendo a los fans de Resident Evil. Realmente hay más de dos. Pero parece ser que los deseos que tenemos muchos fans de Resident Evil de ver un remake de Resident Evil Zero y de Resident Evil Code Veronica finalmente se van a hacer realidad. Porque parece ser que Capcom está trabajando en Resident Evil Zero Remake, Remake de Resident Evil Zero y Code Veronica. También, también tendrá su remake. Parece ser que estos dos juegos están en desarrollo actualmente según ha informado Dusk Golem. Debo decir que Dusk Golem está dando unos cuantos bandazos respecto a la información de Resident Evil. También nos ha comentado algo que podría considerarse como noticia triste. Aunque creo que la alegría que nos puede traer el remake de estos dos juegos o los dos remakes seguramente sea superior a la tristeza que nos puede provocar que Resident Evil 9 se haya retrasado. Porque decían que iba a salir en enero del año que viene, 2025, que se anunciaría este año. Pero finalmente, según nos dice Dusk Golem, esto no va a ser así. Resident Evil 9 se ha retrasado de manera interna y no lo veremos en ningún evento este verano. Ojalá se equivoque y ojalá lo veamos. Pero tampoco me corre mucha prisa, la verdad. Tenemos muchos Resident Evil, tengo todavía muchos logros que conseguir en Resident Evil 2 Remake, en Resident Evil 3 Remake. Los tengo casi al completo, pero todavía me quedan algunas cositas. Resident Evil 4 Remake, le podría dar una vueltecita más, otra más al Resident Evil Village. En fin, ya sabéis, estas cosas. Estas cosas que hacemos los fans de Resident Evil. Pero la realidad es que, aunque este retraso de Resident Evil 9 podríamos verlo como algo negativo, yo personalmente no creo que sea necesariamente negativo, prefiero que se tomen el tiempo que necesiten. Creo que, por otro lado, sí es cierto que están trabajando en estos dos remakes, cosa que siempre descartaban, mucha gente descartaba esto, ¿no? También insiders y medios de comunicación decían, no, Resident Evil Zero, Resident Evil Code Verónica, como no vendieron muy bien en su momento, pues a día de hoy parece ser que no serían buenas apuestas comerciales, ¿no? Parece ser que quizá no tendrían el mismo tirón que puede tener un Resident Evil 4 Remake. A ver, pocos juegos van a tener el tirón de un Resident Evil 4 Remake, con lo que supuso el Resident Evil 4 en su momento, ¿no? Pero la realidad es que sabemos que Resident Evil 9 lleva mucho tiempo en desarrollo. Según nos comentan, sería Resident Evil con mayor presupuesto y además con mayor tiempo de desarrollo. Vamos a ver por dónde tira la cosa, la verdad es que yo personalmente no lo sé. Creo que vamos a ver a Chris, ya lo comentaba en un vídeo anterior, por el final de Village, que tiene ahí, te dejan la puerta abierta a la continuación, y que seguramente Chris juegue un papel importante, seguramente veamos a Leon de vuelta, veamos a Jill, quizá a Claire, etc. Todo esto lo he tratado en vídeos tratando directamente, hablando sobre Resident Evil 9. Pero hoy quiero centrarme en Resident Evil Zero y en Resident Evil Code Verónica, que para mí son dos juegazos increíbles, aunque personalmente creo que Resident Evil Zero puede ser uno de los más, ¿cómo lo digo?, más difíciles de jugar o más duros de jugar a día de hoy. Quitando a lo mejor los juegos clásicos, ¿no? Pero también los juegos clásicos Resident Evil 1, 2 y 3 de la primera PlayStation también tienen su sabor, ¿no? Su gracia por ser juegos clásicos de la primera PlayStation y toda esta nostalgia vende mucho. Y ya hice un vídeo también hablando sobre la idea de que Capcom debería traer de vuelta los primeros juegos con un remaster que trajera pues los fondos más definidos, los personajes más definidos y demás, como han hecho con Tomb Raider, ¿no? Con el remaster del 1, 2 y 3. Pero es que Resident Evil Zero, que a mí siempre me gustó muchísimo, a día de hoy es muy complicado, ¿eh? Se hace duro de jugar, no sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo. Y eso que la versión remaster esta que sacaron hace ya unos años, junto a Resident Evil 1, para consolas, bueno, creo que fue para PlayStation 3, 4, para PlayStation 5 y demás. Lo podemos jugar ahora en cualquier PlayStation prácticamente de las últimas y también lo podemos jugar en Xbox. Estas versiones en HD permiten, pues, optar por un control que ya no sea de tanque, que sea más intuitivo para los jóvenes a día de hoy. Entiendo que en su momento el control tanque tenía mucho sentido y yo sigo jugando con control tanque sin problema ninguno, pero entiendo que a lo mejor a un chaval a día de hoy esto se le hace un poco más complicado, ¿no? Y quizá sea... quizá le cause rechazo. Pero los problemas de Resident Evil Zero no parten solamente del control tanque, porque entonces todos los juegos de aquella época tendrían estos problemas, ¿no? Resident Evil Zero tuvo la genial idea de quitar los baúles. Los baúles estos que estaban interconectados, que te permitían poner objetos y luego recuperarlos en otro sitio y demás. Y esto, la verdad, que hizo el gameplay bastante cuesta arriba, al menos para mí. A mí esto no me gustó, no me gustó nada esta idea. Yo pienso, en mi cabeza, en aquella época, hace... ¿cuánto hace? 20 años, ¿no? Del lanzamiento o más de Resident Evil Zero. Yo pensaba, bueno, soltar los objetos en el suelo tiene sentido, son dos personajes, jugamos con Billy Cohen y con Rebecca Chambers. Tiene sentido dejar los objetos en el suelo, me pareció siempre un poquito raro lo de los baúles interconectados, pero luego, en cuanto al gameplay, pues era un poquito incómodo. Era un poquito bastante, no me terminó de gustar. Y luego también teníamos un problema importante con los jefes y con ciertos enemigos, porque el control tanque y la cámara fija queda espectacular para este tipo de juegos, pero los jefes no estaban pensados para este tipo de cámaras. Solamente tenéis que ver el que teníamos contra el murciélago. Creo que era el murciélago, que era como una especie de catedral o algo así. Hace ya, ya te digo, hace 20 años del juego. Entonces, lo jugué la última vez, creo que era hace 10 o 12 años. Entonces, no me acuerdo exactamente de todos los detalles, de dónde ocurre cada cosa. Y no he jugado Resident Evil Zero tantas veces como al primero o tantas veces como al 2, por ejemplo, o al 4. Al 0 lo puedo haber jugado a lo mejor dos veces o tres veces en 20 años. Pero creo que era el murciélago, ¿no? El murciélago en la catedral que no se veía. No se veía, era imposible acertarle. Y el murciélago te atacaba con unos patrones que con ese tipo de control, pues tú no podías hacer prácticamente nada, ¿no? Y ocurría algo como ha ocurrido en algunos combates contra jefes cuando teníamos el control de tanque, que al final te ponías hasta las trancas de hierbas. Suena muy raro, ¿vale? Y de sprites y aguantar golpes y disparar. Al final no podías hacer mucho más. Y esto también era un poquito raro. A día de hoy yo creo que no se puede justificar este tipo de mecánicas, ¿no? En su época sí, pero a día de hoy sería muy duro. Entonces, creo que Resident Evil Zero, al igual que Resident Evil Code y Verónica, se beneficiarían enormemente de un remake. Solamente compensar jugar la parte del tren con la tercera persona, con la cámara al hombro, etc. Hostia, a mí me parece una idea genial, sensacional. Absolutamente increíble. Que lo pongan más oscuro, que tú vayas alumbrando solamente con la linterna y demás. Hostia, me parece una genialidad, ¿no? Esa parte, la parte de las instalaciones de entrenamiento de Umbrella y demás, que también estaba espectacular. Me gustó muchísimo también esa zona. En general Resident Evil Zero tiene algunas zonas que están impresionantes. Me gustaron mucho. Lo que ocurre es que a día de hoy, pues ya te digo, por diversas mecánicas, a lo mejor el tema de cambiar de personaje, había algunas partes en las que quedaba un poquito desdibujado, quizá un poquito artificial. Aquí se podría jugar en un momento concreto con la posibilidad de jugar multiplayer, que juegas con los dos, juegas con Billy Cohen, y juegas con Rebecca, y vas tú y un compañero, los dos a la vez. Esto también estuvo planteado para el original, lo que pasa es que al final no lo implementaron, pero la idea era esa, con cámaras fijas entiendo que es más complicado, ¿no? Pero a día de hoy con la tecnología que tenemos sería perfectamente posible. Ya tuvimos Resident Evil 5, Resident Evil 6 como cooperativos, y sí es cierto que están totalmente enfocados a la acción, pero yo creo que si haces un Resident Evil Zero con la idea del multijugador, en el sentido de, oye, los dos personajes, pues que en vez de llevar el segundo a la máquina lo pueda llevar otro compañero, ¿no? Lo pueda llevar un jugador, pues para mí sería absolutamente increíble. Me encantaría la idea, porque en realidad el juego ya presenta a los dos personajes. Y luego también me gustaría que cambiaran un poquito, si hicieran un remake del 1, la continuidad entre el 0 y el 1, porque es que no tiene mucho sentido, ¿vale? Tú terminas Resident Evil 0, que es la precuela, yo entiendo que salió más tarde, pero aquí hay un... Hombre, aquí hay una laguna de guión muy grande, hay un boquete en el guión importante, porque Rebecca Chambers, después de enfrentarse a todo lo que se enfrenta en el Resident Evil 0, no voy a contar más porque no haya spoilers, llega, te lo encuentras con Chris en la mansión y parece, pues, un pajarito, ¿no? Está como, ayúdame tal. Digo, tía, si eres la heroína, si es que has acabado con todo Dios, o sea, eres más valiente y has hecho más cosas que Chris Redfield, ¿cómo le vas a pedir ayuda a Chris Redfield? Serías tú quien tendría que salvar a Chris Redfield. En fin, esto siempre me llamó mucho la atención cuando salieron los... Bueno, el remake del 1 y cuando salió Resident Evil 0. Y luego Code Veronica, que a mí me encanta en cuanto a la ambientación, la isla Rockford y demás. Me parece absolutamente increíble, me encanta Code Veronica. Y la primera vez que lo jugué, que recuerdo que fue en casa de un amigo mío, jugando en PlayStation 2, me quedé con la boca abierta. Cuando yo vi esos escenarios en 3D, cómo se movían, seguíamos teniendo las cámaras fijas, pero se movían los escenarios. Flipé en colores. Increíble el impacto que me causó ver los escenarios en 3D. Para mí eso era lo que supuso la PlayStation 2. Creo que en cuanto a historia con los hermanos Ashford, con todo lo que vemos de las familias fundadoras de Umbrella y demás, todo eso creo que está increíble. Me encanta la historia de Resident Evil Code Veronica y creo que el juego podría beneficiarse muchísimo de un remake. Un remake que siguiera la misma historia. Yo dejaría más o menos las mismas localizaciones porque creo que está muy bien. Luego también la parte, por ejemplo, al final, ¿no? Cuando vas a la Antártida con Chris y demás, también creo que es muy interesante. Pero hemos hablado aquí también de la posibilidad de este remake de Resident Evil Code Veronica y que sería más importante incluso que Resident Evil 5. Sobre todo sacarlo antes porque tendríamos que ver la continuidad de Wesker con Chris de cara a un Resident Evil 5. No tiene mucho sentido ver esa enemistad entre Chris y Wesker si te saltas el Code Veronica, que es cuando tú descubres que Wesker en realidad tú creías que había muerto en el primer juego y te lo vuelves a encontrar. Y dices, ¿cómo? Y hay un momento en el que se quita las gafas de sol que creo que es la primera vez en la saga de Resident Evil que Wesker se quita las gafas de sol. Que flipas cuando le ven los ojos a Wesker. Hasta ahí puedo leer, pero recuerdo su momento cuando lo jugamos en... Yo lo jugué en Dreamcast y luego también lo jugué en PlayStation 2, ¿vale? Lo probé por primera vez en PlayStation 2. Pero sobre todo jugarlo completo, lo jugué completo en Dreamcast y luego en PlayStation 2 que ya era mío, ¿vale? La primera vez que lo probé fue en casa de un amigo. Luego ya compré yo la PlayStation 2 y jugué al Resident Evil Code Verónica que se llamaba X o algo así, ¿no? Que era una edición un poquito más ampliada y demás. Y yo recuerdo fliparlo muy fuerte porque ya te digo, cuando yo jugué en casa de un amigo a lo mejor jugué la primera hora. Primera hora, quizá un poco más. No profundicé como cuando juegas en tu casa. Juegas con tranquilidad y puedes meterle todas las horas que tú quieras, ¿no? Entonces para mí fue increíble lo que veíamos, ¿no? Y luego también el final de Resident Evil Code Verónica que tiene un enfrentamiento que está muy mal planteado con esa primera persona para apuntar y demás. En un juego tanque, hostia, son muy duros, ¿eh? A día de hoy eso es totalmente... totalmente inaceptable. Así que yo creo que estos dos remakes podrían funcionar muy bien. Podrían funcionar muy bien. Quizá no tengan el nombre que tiene un Resident Evil 4, que tiene un Resident Evil 2, que tuvo un Resident Evil 5, que vendió también muy bien, aunque a algunos nos parezca una barbaridad. Es un juego divertido, el 5, igual que el 6. Pero realmente no es quizá lo que buscábamos en un Resident Evil. Pero ya te digo, yo creo que estos dos remakes pueden funcionar realmente bien y yo le tengo muchísima ilusión. Porque hemos visto lo que hicieron con Resident Evil 2 Remake, lo que hicieron con Resident Evil 3 Remake, lo que hicieron con Resident Evil 4 Remake, y creo que todos han salido muy bien. El 3 es el único que está un poquito más flojito en cuanto a contenido, es más corto y demás. Creo que quizá no aprovecharon a Nemesis de la manera en la que lo podrían haber aprovechado, porque al final es el jefe de fase recurrente, jefe de nivel. Como en los juegos anteriores, o vamos a decir los juegos clásicos, que tú tenías cada pantalla y al final de cada pantalla tenías un jefe, pues aquí parece ser que al final de cada tramo en Resident Evil 3 te tienes que enfrentar a Nemesis. Entonces yo esto lo hubiera cambiado, lo hubiera hecho un poquito más impredecible, quizá algo parecido a Mr. X en Resident Evil 2. Quizá no igual, por no copiarlo, pero me hubiera gustado más algo así, ¿no? Quizá bebiendo un poquito más del original, que te aparece también de una manera más aleatoria. Pero bueno, más allá de eso, creo que los remakes todos han salido muy buenos. Creo que todos han salido muy bien. Yo destacaría el 2, sobre todo, y el 4. Yo entiendo que el 2 no tiene la continuidad en cuanto a los escenarios como tenía el 2 original, que eso era una magistralidad absoluta, eso era una verdadera barbaridad. Que hacías cosas en un escenario y luego cuando jugabas el segundo se veían reflejadas. Yo recuerdo la primera vez que lo jugué en PlayStation 1, cuando jugué la primera vuelta y llegabas a una parte del laboratorio, por ejemplo, que te decía hay una maleta y hay una ametralladora, no me acuerdo ahora mismo el modelo. Y dice el personaje que tú llevas, podría coger una cosa, podría llevarme las dos, pero quizá sería buena idea dejarle algo, creo que yo lo jugué con Leon, quizá sería buena idea dejarle algo a Claire. Y yo dije, ¿dejarle algo a Claire? ¿De qué? Si estoy jugando con Leon. Me lo llevo todo. Me da dos espacios más para meterle la ametralladora del tirón. Y luego cuando cogí el otro escenario, estamos hablando yo tenía 12 o 13 años en el momento, jugué el siguiente escenario y llegué a la misma parte y no había nada, ¿vale? Y dice algo así como, aquí parece que había equipo pero creo que Leon se lo debe haber llevado. Y te dices, hostia tío, lo podría haber dejado aquí para la segunda partida, tío, qué locura. Y ya a medida que vas jugando y le das más vueltas te das cuenta de que había muchas cosas que podías hacer en un sitio y luego aprovechar en otro. En fin, eso era una verdadera genialidad y no lo hemos visto así en Resident Evil 2. Pero bueno, aún así creo que es un remake espectacular. Lo que pasa es que cada escenario ocurre de manera individual. Elige uno, elige el otro y ese es el que es y ya está. Y en muchos casos incluso te enfrentas al mismo jefe con los dos personajes en dos escenarios distintos. Un poco raro eso. Pero bueno, vamos a ver qué hacen porque ya te digo, Resident Evil 0 también nos han dicho que el remake de Resident Evil 1, remake del remake, estaría cancelado o no estaría en desarrollo, no lo sé. Pero yo creo que si sacas Resident Evil 0 puedes ya aprovechar y hacer el siguiente remake también. El remake de Resident Evil van a vender bien. Los fans de Resident Evil, sobre todo aquellos que somos fans de la saga de verdad, de corazón, que hemos jugado prácticamente a todo, seguramente acabemos comprando los juegos. No te voy a decir que todos los vayan a comprar todo el mundo de salida, yo suelo comprar los de salida, pero no todo el mundo los va a comprar de salida. Pero al final, a lo largo del tiempo, la mayoría de fans de Resident Evil acabamos comprando todos los juegos. Solemos tener la mayoría de juegos comprados, por lo tanto, yo creo que un remake del primero también deberían tenerlo en cuenta. Supone que hay 5 juegos en desarrollo y dos de los que siempre hemos hablado han sido Resident Evil 0 y Code Veronica. Sería una verdadera maravilla y yo, de corazón, os digo que me encanta esta idea. Sí quiero saber qué pasará con Resident Evil 9, porque Resident Evil 9 va a ser un pelotazo, estoy seguro, pero también es cierto que hace ya 3 años de Resident Evil Village y no sabemos si Resident Evil 9 va a salir en 2025, si va a salir más adelante, pero sí es cierto que, oye, un Resident Evil 9 o un Resident Evil 0 o un Resident Evil Code Veronica, Resident Evil lo que tú quieras, Capcom, pero un Resident Evil vendría muy, muy bien, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha funcionado el 4 Remake, que ha sido una verdadera barbaridad. Ya habrá que ver si los siguientes juegos también salen en PlayStation 4, como fue el Resident Evil 4 Remake, que salió en PlayStation 4, pero no salió en Xbox One, o si solamente salen en próxima generación, ya llevamos 4 años de generación, en fin, ya sabéis lo que yo opino sobre esto, ¿no? Señores, decidme vosotros lo que opináis, vamos a ver cómo nos plantean estos dos Remakes, ojalá todo esto sea cierto porque le tengo muchísimas, muchísimas ganas, son dos de mis juegos favoritos, aunque soy consciente de que no han envejecido demasiado bien, soy consciente de que los coges ahora y vienes de un Resident Evil 4 Remake o de un Resident Evil Village o un Resident Evil 2 Remake, te metes en un Resident Evil 0 o un Resident Evil Code Veronica y se hace complicado, se hace duro, tú dices, hostia, he vuelto atrás 20 años con las cosas buenas que esto implica y también las cosas negativas, así que nada, señores, decidme vosotros lo que opináis, ojalá sea cierto y ojalá tengamos noticias pronto, yo quisiera que Capcom anunciara estos Remakes cuanto antes, por favor, así que nada, señores, nos vemos en el siguiente vídeo, dejadme un comentario con lo que vosotros opináis, cómo os gustaría que cambiara Resident Evil 0, qué os gustaría que cambiara en Resident Evil Code Veronica, en cuanto a historia, yo no cambiaría prácticamente nada más allá de la continuidad en Rebecca Chambers, pero supongo que para eso hace falta un Resident Evil 1 Remake, porque habría que poner una Rebecca Chambers ya más curtida, no a la niña inocente que vemos en el otro, así que señores, nos vemos en el siguiente vídeo, me quedo leyendo vuestros comentarios, hasta luego, bye. ¡Suscríbete!